Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. El día de hoy tengo el gusto de tener a un gran amigo y el flamante director técnico de las Amazonas de Tigres Femenil. ¿Cómo estás, Robert Medina? ¿Cómo estás? Bien, Alex. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación a este proyecto que veo que está creciendo fuertemente. Sí, pues muchas gracias. Y como dice su nombre, pues vamos a hablar de tu trayectoria. Pero antes quiero preguntarte, ¿has jugado? Porque fíjate, tenemos de patrocinador aquí a Topgolf. Sé que te gusta, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo lo practico el golf desde que prácticamente era jugador. Y me acuerdo perfecto el día que empecé a pegarle una pelota de golf. Fue allá en León, el señor Valente Aguirre, quien era dueño del campo de golf, la hacienda, y dueño del equipo. Nos tenía una cancha de fútbol en el campo de golf. Y ahí me acuerdo que se acercaba mucho el pro del campo, muy aficionado. Sí, sí, sí. Y, oye, ¿cuándo viene el golf? Le digo, no, hombre, es deporte para viejitos. Yo, ese deporte no. Deporte para viejitos. Digo, me dice un día, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a echar una apuesta ahí. Si le pegas dos veces a la pelota, yo te voy a regalar un kit de golf. Pues fíjate que no le pegué, pero ni una, ¿verdad? Y ahí me enganché, me empezó a enseñar y desde que era jugador lo tomo de hobby y mucho de distracción, la verdad, también. Sí, sé que para muchos jugadores, bueno, inclusive para toda la gente es como un momento de relax, ¿no? Irte una vez a la semana a un campo de golf a tirarle. O aquí mismo, ¿no? Claro. Top golf. Lo hacía más cuando era jugador, ahora que soy técnico ya no hay tiempo. Te absorbe 24-7. Bueno, pues aquí te podemos invitar a que vienes a jugar y, pues vamos a empezar. Roberto Medina Arellano. Arellano. Estaba checando del 18 de abril de 1968. ¿Cómo fue tu infancia, Robert? ¿Cómo te fue como niño? ¿Siempre pegado al balón? La verdad, una infancia muy afortunada, ¿verdad? Sí, rodeado del tema de fútbol. Mi padre en algún momento pasó por lo que eran, pues ahora, las fuerzas básicas y la reserva profesional del equipo de los Pumas, con compañeros como el doctor Miguel Mejía Barón, Memo Vázquez, el señor Trejo y, por casualidad, bueno, 14, hermano de 13, de familia, 13 hermanos. ¿Tienes 13 hermanos? 13, digo, mi padre. Ah, ok. Y siete de ellos futboleros, que hasta incluso tenían un equipo de fútbol. Y la verdad que una infancia muy padre, rodeada, como te digo, siempre de la pelota y con muchos deseos de aprender y de jugar y todo rodeado en relación al deporte. Y cuando no era la bicicleta era el béisbol, cuando no era el béisbol era el fútbol americano, cuando no era el americano era el fútbol sóccer. Y el sóccer fue lo que más me apasionó. ¿Desde chico tú sabías que ibas a ser futbolista? O sea, me platicas que tenías hermanos y todo rodeado a tu papá. Sí. O sea, ¿tú sabías que ya ibas para ahí? No, no, no. Fue empezando como que una relación, una convivencia con la pelota, ¿no? Y para fortuna mía empecé a ser muy destacado desde pequeño. La realidad es que tenía condiciones. Y un día estando sentado, viendo el fútbol, le dije, ay, un día yo voy a estar ahí. Y pero esto fue, tenía ocho, nueve años, ¿no? Me acuerdo que estaba con un par de amigos y me dijeron, ay, estás loco, güey. Sí, pues la clásico, ¿no? Sí. Y bueno, pues cómo es el destino que a la vuelta te va poniendo el terreno plano, si se puede decir, para que llegues a lo que quieres. Obvio, siempre de la mano de querer, de querer ser, ¿verdad? Para eso, me imagino, se necesita mucho el apoyo de los padres, ¿no? Porque yo lo veo actualmente, sí, el niño tiene ganas, pero la mamá no tiene las ganas de llevarlo a entrenar. O ya son muchas cosas, el soccer aquí, el americano. Necesitas ese apoyo, porque si no, no vas a llegar, ¿no? Por más condiciones que tengas. Sin duda. Y ahí un agradecimiento tremendo a mi madre y a mi padre, ¿verdad? Que como te lo repito, en todo momento me estuvieron apoyando, pero siempre bajo una premisa. Y la premisa era, tú puedes, si quieres, buscar, llegar al fútbol, pero aquí tienes que estudiar y entregar una carrera. Después de ahí, tu vida, puedes hacerla lo que quieras, ¿verdad? Y esa premisa, bueno, yo creo que de alguna manera nos sirvió como un buen fundamento para obligarnos a tener un buen carácter y a no abandonar nunca los estudios, que de alguna manera te puede ser un soporte o un respaldo el día que haya algún problema como futbolista, una lesión, una baja de juego, quedas fuera, no te contrata nadie más. Y bueno, pues afortunadamente pudimos terminar también la carrera. ¿Qué carrera tienes? Yo soy licenciado en Administración de Empresas, ¿vale el comercial? Sí, vale, que nos paguen. Granado en la Universidad Lasalle, en México soy lasallista. Y la verdad, pues también un colegio súper futbolero, desde secundaria, que entré yo a secundaria en los lasallistas, secundaria preparatoria, muy futboleros. Me recuerdo también cada año los lasallistas, que en Torreón, que en Querétaro, que en Monterrey. Y pues también muy futbolero, ¿no? Fíjate, nos estamos adelantando mucho, pero se me hace muy interesante. Sí, ya fuiste bien rápido. Para acabarlo rápido, ¿no? Se me hace muy interesante cómo le hacías para combinar tu carrera como Administrador de Empresas. Ya estabas como futbolista, me imagino, ya de periodo básico, ¿no? O ya profesional a esas alturas. Estudiando la universidad cuando estaba en la preparatoria. Perdón, estudiando la universidad cuando estaba en fuerza, en reserva profesional. Y luego ya con la oportunidad de debutar en primera división. Pues mira, estudiaba de 4 a 10 de la noche, la carrera, ¿verdad? Y entrenaba con Pumas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces prácticamente las dos horas que me quedaban era para ir a comer, irte a la universidad. Y el ratito en las mañanas o en la noche, pues para estudiar. Y había que ponerle cariño y esfuerzo, simplemente sacrificio. ¿Y era como una obligación de tus padres darme el título para que pueda ser futbolista o fue porque tú lo elegiste? No, no, lo que te decía, la premisa fue siempre esa. Tú puedes ser futbolista si tú quieres, pero aquí tienes que entregar una carrera. Aquí tú no puedes abandonar los estudios. Solamente hubo un año sabático, que me acuerdo que platiqué con mi papá. Le decía yo, oye, me está absorbiendo demasiado el fútbol, me está absorbiendo demasiado la carrera. A veces llego sin descansar lo suficiente a los entrenamientos por estar en el tema de exámenes, de estudios o de trabajos, ¿verdad? Y creo que no le estoy dedicando el 100 que debería al fútbol. Dame un año para debutar. Voy a cortar un año la carrera. Y si no debuto, me dedico al 100% ya al... ¿Te la jugaste eso un año? Me dijo, papá, ahora le va, te apoyo. Me apoyó un año y por fortuna, te digo, Miguel Mejía Barón se fijó en mí y ya me dio la oportunidad de debutar. Y ya pudimos después combinar muy bien ahí la carrera y la... Debutas en 1988. En la temporada 88, 89, es correcto. Con los Pumas. Con los Pumas, de acuerdo, clarísimo ese equipo contra el que debuté, que fue el Puebla. Plagado de figurones, ¿no? Poblete, Jorge Aravena, el mortero Aravena, Paul Moreno. ¿Era Pablo Larios el portero? Pablo Larios el portero y pues yo chavito ahí de 17, 18 años y en ese entonces era el top, Puebla. ¿Te lo recordarás? Sí, 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 yo me acuerdo. Aquel equipazo que tenía Milo Maurer. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Correcto? Ganaba en donde se paraba. Sí, sí, sí. Me acuerdo del mortero Aravena que le pegaba con un tubo a la pelota y me acuerdo aquel día que me debuta Miguel y me dice, y recuérdate que vas a la barrera en el nombre de Dios y me agarre confesado. Me acuerdo de una noche muy lluviosa, muy fría en Puebla. Este, pero bueno, esos recuerdos que no te los vas a quitar nunca, ¿no? ¿Entraste de cambio o fue de titular tu debut? No, fue de titular, fue de titular y salí de cambio, ¿verdad? Por ahí del minuto 60, 65. Este, resultado fue un uno por uno, o sea que dentro de todo no nos fue tan mal, de visita allá en el estadio, aquel estadio Cuauhtémoc, no sé si llamanse Cuauhtémoc, ¿verdad? Pues creo que sí. Digo, lo remodelaron, creo que sí es el estadio Cuauhtémoc, ¿no? Sí, Cuauhtémoc, así es. Oye, en esa ocasión que tú debutas, ¿siempre en la misma posición en el medio campo o empezaste en otra posición? No, fíjate que estando en reserva profesional siempre medio campista, medio condensión o medio volante. Cuando me asciende Miguel Mejía Barón a la primera división, precisamente me acuerdo también de esa plática, una charla con él, en la que me dice, Roberto, te veo muy bien, pero pues ya sabes a qué jugadores tengo aquí, en tu posición. Tenía seleccionados nacionales a Miguel España y tenía al Tuca Ferretti, Alberto García Aspe, por un lado, y por otro, más joven, poquito, pero más grande que yo, David Patiño. Me dice, veo complicado que tengas un chance ahí, pero me gusta lo generoso que eres para defender, me gusta el golpeo que tienes, ¿cómo ves si te veo de lateral? Le dije, Miguel, donde pueda tener la oportunidad de jugar, si ahí es, ahí me la jugo. Y fue maravilloso porque me empezó a ser un jugador polifuncional, jugué, debuté de lateral derecho, luego me usó de lateral izquierdo, luego me usó ya en mi posición de contención, algunas veces me utilizó de volante derecho, algunas veces en una línea de tres, como si fuera un central lateral, y bueno, la verdad es que me abrió el panorama padrísimo para saber las funciones de cada posición, y yo creo que eso hasta la fecha me ha servido mucho. Fíjate que tuvimos un episodio atrás a Antonio Sancho, que es buen amigo tuyo, y dentro de los temas que platiqué con él, se me hace muy interesante, es que hay pocas oportunidades, o sea, ustedes como futbolistas son privilegiados en llegar a primera división, como un comunicador, hay muy pocos lugares para ser un cronista deportivo, o sea, hablamos de 500 plazas, de 180 extranjeros, son 10 por 18 equipos, o sea, es un privilegio, ¿no?, el llegar ahí, o sea, hoy lo platico esto y lo vuelvo a sacar al tema a colación, porque muchos niños sueñan con llegar a primera división, y es algo que no es tan fácil, pero que, claro que hagan el esfuerzo, pero realmente son 300 vacantes las que hay en primera división. Y 300 vacantes, y si nos vamos a hacer un poco más exigentes cada año, máximo 20. ¿Cuántos están debutando por equipo? Ya en una primera división, entonces sí, definitivamente el embudo para llegar a la punta del iceberg, pues obviamente es fuertísimo y durísimo. Y se necesita sin duda un gran carácter, una gran determinación, mucha paciencia, y como lo dices bien, somos afortunados, ¿no?, de haber sido bendecidos por tener ese privilegio, ¿no? ¿Quién te dio la oportunidad al principio, o quién fue el primero que te... Aparte me jebaron, pero de chico, ¿quién fue el que te vio y te dijo, este muchacho, este niño tiene talento? Como te decía, Guillermo Vázquez, estábamos jugando un torneo internacional, me acuerdo clarísimo, en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, yo representando mi colegio, y cuando termina uno de los partidos, se me acerca un señor, obviamente no lo conocía, su bigotito clásico, ¿verdad?, del gran Memo Vázquez, oye, ¿cómo estás?, mucho gusto, mira, soy Guillermo Vázquez, yo trabajo para los Pumas, y pues he visto que estás desempeñándote bien, me gustaría ver si te interesaría ir a probar, y en eso justamente se acerca mi papá, y ¿qué pasó?, ¿qué hubo, Memo?, ¿cómo?, ¿qué andas haciendo? No, pues mira, que me encontré a este chico aquí, vengo a ver si quiere ir a probarse, allá a los Pumas, pues es mi hijo, le dice, ah, pues mira, pues qué mejor, ¿verdad?, ya con algunas recomendaciones, ¿no?, le dice a mi papá, ¿te interesaría?, y mi papá dice, pues si le interesa a él, ¿yo qué?, ¿verdad?, dice, si le interesa a él, pues yo haré un esfuerzo, ¿verdad?, no vivimos cerca, la verdad nos queda muy lejos, de lado a lado de la ciudad, es para la gente de aquí de Monterrey como vivir en Juárez y venir a San Pedro, ¿no?, a entrenar, era lejos, pero me dijo, yo lo apoyo, y si él quiere, pues adelante. ¿Y cuántos años estuviste, horas y picando piedra para llegar a la primera división? Mira, de entrada estuve como cuatro meses a prueba en la reserva profesional, me acuerdo que fue todo prácticamente un medio torneo, no, pues el día que me dice, no, siempre sí te vamos a registrar, imagínate, pues echamos globo y confeti, ¿verdad?, y después estuve tres años en la reserva profesional, en el último año me subían, me bajaban, me subían, me bajaban al primer equipo, y ahí fue donde pedí ese año, año sabático, porque me daba cuenta que algo me estaba faltando, que no me... Sí, que no ganchabas. Que no ganchaba y no me quedaba al 100, y pues fueron esos tres años en reserva profesional, lo que es ahora un sub-20, lo que es ahora un sub-17, o una expansión, ¿verdad?, y hasta que ya se abrió el espacio, por fortuna, en una institución que se preocupa por el desarrollo de los jóvenes, y que cada año le abría siete espacios o ocho a las generaciones que venían de atrás, entonces vendían siete o ocho jugadores, y ahí se abría un espacio, ¿verdad? ¿Te acuerdas tu generación, algunos jugadores destacados? Sí, sí, como no hablo. Hay muchos, me imagino, porque esos sumas... Muchísimos, pues, Luis Flores, Manuel Negrete, bueno, ellos eran los que estaban arribita, los que yo veía de abajo, ¿verdad? Luis Flores, Manuel Negrete, Félix Cruz, Abraham Nava. El doctor Garciano. Bueno, y luego en mi generación, Luis García, el Tato Noriega, David Patiño, Alberto García Aspe, bueno, un poquito más grande Aspe y Patiño, pero que ya estaban ahí ese primer equipo, a Claudio Suárez, Oteo, ¿no? David Oteo. David Oteo venía atrás, un poquito más chico que yo, Sergio Bernal, el portero Jorge Campos, Sancho, me imagino, Toño era más chico, más chico que yo, Antonio Torres Servín, bueno, pues, ese equipo con el que fuimos campeones, pues, ahí estaba el Tuca Ferretti, en ese grupo, otros jugadores como Marcos Misdraji, que no apareció bueno mucho en primera división, pero que yo creo que tenía condiciones, ¿verdad? ¿Debutas en el 88 bajo el mando de Miguel Mejía Barón? De Miguel Mejía Barón. ¿Lolo te haces titular? O sea, ¿debutas y ya te quedas como titular? ¿O cuándo se da la titularidad? No, yo debuto, pues, prácticamente debute el penúltimo partido del torneo, luego venía a la liguilla, y obviamente no tuve chance, y al siguiente torneo empecé a entrar, a ser más que un titular, un suplente, un suplente base, que podemos decir, que ya sales todo el tiempo al banco y que estás con posibilidades de participar. Y ahí, me acuerdo, el primer año tuve una participación de promedio del 30 a 35% de los minutos, el segundo año ya tuve un promedio del 60, 70% de los minutos, y ya hasta el tercer año es cuando ya Miguel Mejía Barón me da la oportunidad ya de empezar a ser titular, un poquito más titular indiscutible, pero más bien titular, titular indiscutible, el que no movías nunca, titular, que estabas de inicio, pero te sacaban. Y ya con Tuca Ferretti fue donde sí fue titular indiscutible, y ahí nada más un año, y el Tuca, su primer año del Tuca y el primer año que aplicó, que te cepilló, me aplicó en la Feria Cepillín, así es, me corrió del equipo, me corrió del equipo, no sé, bueno, pues era un técnico joven, obviamente muy pasional, con muchos, bueno, como todos lo conocemos, y yo creo que sentía mucho la responsabilidad de los resultados, y prefirió traer extranjeros, prefirió traer un par de extranjeros en mi posición, y nos dio la salida, que para mí, y por fortuna, ahorita que lo veo, gracias a Dios, porque quizá me hubiera quedado estancado en Pumas, y al salir, bueno, me venden al Pachuca, el primer año que hay un draft de futbolistas, y en esa manera de la elección de los futbolistas, pues me toca ser el elegido por el último lugar, el que subía a la segunda división, y yo dije, madre santa, ¿a dónde me voy a ir a jugar? Ok. Pero fíjate que en Pachuca, me recibieron como un super titularazo, con un cartel tremendo, ahí como contención, hice nueve goles, el mejor contención, en el fútbol mexicano, que hizo más goles en ese año, claro, no nos fue bien, el equipo descendió, pero ahí en Pachuca, creo que se abrió mucho mi expectativa como futbolista profesional. Ahorita que tocas el tema del draft, ¿tú tenías opción de escoger el equipo? Ninguna. No tenías opción. No había opción. O sea, ¿es ahí o no juegas? Ahí, o te regresas al equipo que te vendía, pero si volteabas y ya te decían, aquí ya no, mijo, fuera. Entonces, tendrías que decidir, o dejar de jugar, o irte al equipo que te habían mandado. Y ahí era cuando empezaba ese show de gays que parecen esclavos y se van a donde los mandan. Yo creo que tenía sus cosas buenas en la parte de buscar una equidad de todos los clubes que pudieran reforzarse más o menos de alguna manera similar para que hubiera un crecimiento del fútbol mexicano. Pero viéndolo desde el punto de vista de futbolista, decías, bueno, pero es que me quiere este y este otro y quizá incluso me puede ir mejor económicamente y por sus reglas no me lo permiten, pues eso es lo que se veía mal, ¿no? Ok. Después de Pachuca, ¿qué equipo? Bueno, Pachuca... ¿En algún momento me acuerdo mucho de ti en los rayados de Monterrey? Después de Pachuca me compra Tecos, Víctor Manuel Bucetich, precisamente. Que logras un campeonato. Y ahí logramos otro campeonato. Después de haber descendido, fíjate, fui campeón Pumas, descendí Pachuca y luego tuve la oportunidad de volver a ser campeón con Tecos. ¿No juegas en la segunda división? No, no juego en la segunda división. Ok. Cuando terminé ese año, de hecho Jesús Martínez acababa de comprar el equipo cuando el equipo desciende y me invita a jugar y le digo, chuy, no seas gacho, pues dame chance de ver si en el próximo draft hay alguien que me quiera. Si no me quiere, pues encantado, aquí estoy contigo. Y por fortuna, Víctor Manuel Bucetich se fija en mí y me lleva a los Tecos y ahí fuimos campeones. Después, tres años en Monterrey, en Rayados. Luego me vendieron al León, que me acuerdo que me iban a vender a Tigres y mi directivo, no quiero decir nombres para no quemar a nadie, me decía, es que si te mando a Tigres me van a matar. Le digo, pero ¿qué tiene que ver? Yo quiero estar en la ciudad, o sea, yo soy futbolista, soy profesional, no importa qué tiene que ver. No, no, es que aquí está manejado de otra manera el ambiente. Y no me quiso vender a Tigres, me vendieron al León. Ok. ¿Cómo es el destino? También allá llego y juego otra final. Fue aquella famosísima que perdimos con Comiso, cuando le pega a Carlos Hermosillo, que le hace un hoyo en la cara, ¿verdad? Sí. Habíamos hecho un temporadón con el León, líderes generales, el mejor equipo, menos goleado, en casa invictos y terminamos perdiendo la final aquella con Cruz Azul. Yo me acuerdo mucho de una imagen de ese partido que había como que alguien que limpiaba como un brujo, no sé cómo le llamaban. Sí, bueno, hay un bote descansado que pasaba ahí. ¿Te acuerdas? Ahorita es lo que tenemos porque me acuerdo mucho de esa imagen. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 97, 98. Bueno, pues ponle, yo tenía 20, más o menos 20, 21 años, estoy también diciendo mi edad. y sí, me acuerdo mucho de esa patada de comiso. De comiso, que hoy, si lo haces, la reflexión, por ejemplo, ves, la pelota ya estaba en un tiro de esquina, la pelota ya había pasado la jugada y nos marcan un penal, aquella famosísima regla de oro, que era este gol de oro, que metías el gol y se acababa, fue en tiempos extras, expulsiones raras, pero bueno, trajes del fútbol y como cuántos tipos de arbitrajes nos hemos topado en el mundo. Y ahorita que decías que no te vendieron a Tigres, tú llegabas a Monterrey, esta plaza, pues es una plaza que, bueno, nosotros pensamos porque así, que pesa mucho, ¿no? ¿Tú así lo sentías en ese momento? No, sin duda. Yo cuando venía como jugador a jugar en contra, en el volcán o a jugar en contra en el teco, entre los equipos rayados, era una euforia tremenda. Ha bajado un poco, te puedo decir, de cómo era la pasión, de cómo era el sentir esos colores y claro que se sentía, sí se sentía la presión, no solo eso, llegabas a 40 grados a las 5 de la tarde, que también en eso han ahora envuelto al futbolista en horarios que no haga tanto calor y que yo creo que le han quitado también un plus a tu localía, ¿no? Que era, jugábamos, a 40 grados en el verano. Sí, yo recuerdo. Era a las 5 de la tarde en los partidos aquí en Monterrey. Totalmente, ¿no? Y podríamos decir que era una ventaja para rayados o para tigres. Hoy prácticamente los únicos equipos que conserzan su horario es Toluca y Pumas, ¿no? Toluca y Pumas. Los demás, América también cambió, yo me acuerdo mucho de la América a las 12 del día, ¿no? A las 12 del día, domingos. Sí. Sí, algunos han ido cambiando, pero bueno, también ha beneficiado el espectáculo, ¿no? Sí. Este, pero bueno, yo creo que todo es para crecer. Oye, bueno, terminas ahí, no te venden a tigres, pasas por, me decías después de ahí, ¿te vas a qué equipo? Al... estoy dos años más ahí en León y luego Valente Aguirre, como te comentaba, sube, logra ascender otro equipo, tenía uno en primera A que era el Curtidores y lo ascienden a la primera división, entonces tenía dos franquicias en primera división y decide vender una, decide que no puede mantener las dos y en ese entonces acababa de descender el Puebla precisamente contra Rayados, aquella final, te acordarás, donde Ubaldi con el Puebla falla un gol prácticamente sobre el palo y que ese dejaba a Monterrey en la segunda división y el que desciende es el Puebla. ¿Metió gol el abuelo o Alvin Pérez? El Alvin Pérez. El Alvin Pérez. El Alvin Pérez. Que traen como un corazón, me acuerdo. Así es, y entonces descienden y esos empresarios de Puebla dicen no, no se puede quedar Puebla sin equipo de primera división, compran la franquicia, le compran una franquicia a Valente y Valente decide vender la de León y se queda con la de Curtidores pero nada más les cambia el nombre, ¿no? Entonces desaparece el Curtidores y se sigue quedando León en la ciudad y vende esa franquicia con el porcentaje y como estaba todo a Puebla. Y luego llega el momento ya pues de retirarte, ¿no? Como futbolista. Más adelante todavía creo que termines en Sacate. Sí, todavía fui al Atlante. ¿Al Atlante? Fui al Atlante que me tocó que me dirigiera el Piojo sus primeros años. Yo para mala suerte tuve muchos entrenadores, novatos. ¿Cómo te llevas con el Piojo bien? No, me llevo bien. ¿Una gran amistad con el Piojo? No, una gran amistad pero digo yo siempre fui un cuate muy respetuoso de las decisiones. La verdad es que él prácticamente no me tomó en cuenta. Yo siempre fui muy profesional, no hablé ni mal ni bien, siempre me dediqué a entrenar y trabajar. Entonces no, digo, no tengo así como que una gran amistad pero tampoco es como que él tenga un, no tenga mi relación, ¿verdad? Fue mi último entrenador y de ahí ya decidí retirarme. Toño García que había adquirido mi carta me quería mandar a los jaguares de Chiapas. Ok. Cuando Grupo Pegaso adquiere la franquicia de jaguares y era cuando jaguares tenía esos problemas, muchos problemas sociales cuando estaba el ejército zapatista y todo este tema y acababa de nacer mi hija y entonces me recuerdo que yo decía no, o sea, sí, es mucho mi amor por el fútbol y lo que gusten y más qué tanto más voy a jugar. Yo no me voy a ir a jugar a meter a mi hija, a mi familia a un lugar donde no sabemos cómo está la situación. Y ahí fue donde te retiras. Fue difícil tomar la decisión del retiro porque yo siento que los jugadores a veces, pues obviamente toda su vida han hecho eso y llega el momento en que el día a día va a ser diferente y es difícil tomar la decisión, el estar en el reflector en que toda la gente, pues quieras o no, te aplaude. Es difícil, ¿no? Sin duda es difícil aunque yo sí te puedo decir que de alguna manera traté los últimos años de irme preparando mi salida, ¿no? En todo, desde hacer una buena estructura financiera, desde estar lo más estable posible, de ver a qué me iba a dedicar, qué iba a hacer después de y hasta eso, pues bueno, no me costó tanto trabajo pero sí lo extrañas, es una realidad. Y después llega el retiro y ejerces como administrador de empresas o nunca o te retiras y luego... Sí, no, sí porque abrí mi propia escuela de fútbol y empecé a administrarla, empecé a, pues desde la parte administrativa con mi esposa que me ayudó mucho a poner el know-how de las cosas y luego... ¿En Monterrey o... Perdón, pero eso es Monterrey. Sí, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey yo me quedo a vivir aquí en Monterrey y aquí abro mi escuela de fútbol y empecé a administrarla y a poner metodología de entrenamiento pues para todas las categorías y ahí es donde empieza a entrarme el gusanito ahora de la dirección técnica sin pensar en ser director técnico porque yo ni siquiera tenía el curso de entrenador. Empecé a ver y a medida que fui avanzando, avanzando, como que me fue apasionando, me fue atrayendo, me fui sentiendo mejor, empezamos a tener muchos logros con los equipos de la escuela en muchas de las categorías, la metodología era buena, seguíamos creciendo y ahí me fui involucrando hasta que estamos ahorita aquí. ¿Cómo se llamaba ese equipo que tenía que tenía su academia? Bueno, era una filial de las primeras filiales que tenía que tenía rayados. Ok. Y más bien fue la primera escuela filial que tuvo rayados de Monterrey. ¿Y el curso de director técnico lo tomas aquí? Ah, fíjate que en cuanto empiezo este tema y empezamos a avanzar muy fuerte, me tocó empezar a competir que nacionales, que olimpiadas nacionales y de repente en una Olimpiada Nacional me dicen, es que tienes que tener al menos el curso, el curvace de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué es eso? Pues yo no sabía qué onda. Y pues me daban bueno a ver que el curvace para dirigir en dos meses, no, pues ese se hace en un par de semanas y te lo dan. ¿Y dónde? Bueno, pues ya investigamos aquí en Monterrey y lo hacían en Monterrey cada periodo, con cierto periodo, pues ahí me metí a estudiar el curvace cementado para que me lo dieran. Y cuando estaba en eso me dijeron, ¿y por qué no te pones a hacer el endit? ¿Y de qué se trata eso? Son dos años de prepararte y pues yo creo que lo puedes hacer a la par. Y ahí fue cuando decidí empezar a hacerlo porque cada vez venían más requisitos de preparación y bueno, pues me metí a hacer también el endit. ¿Y cuál fue tu primer contacto como director técnico? ¿La selección? Mi primer contacto como director técnico de alto rendimiento fue la selección femenil de fútbol, así es. Y se da por casualidad porque en mi escuela de fútbol abro una categoría femenil y en esa categoría femenil pues de repente me llegaron tres o cuatro niñas y un papá bien entusiasta llega, papá de una de esas cuatro niñas. La otra de las niñas era Natalia Gómez Junco, sobrina de Roberto Gómez Junco que juega en Pachuca. Llegó a los 10 años a mi escuela de fútbol. El papá este me dice oye, vamos a meterlas a competir. Le digo, pues no te das cuenta que no completamos ni para un fútbol 7, ¿con qué vamos a competir? Órale. Pero empecé a hacer un poquito más de publicidad en la escuela para ver si llegaban más niñas y él me dijo, no, yo te voy a ayudar a conseguir niñas, ¿me das chance? Ayúdame con una cartita y yo voy, órale. Le dije, si las traes, vamos. Oye, me dice, pero tú las entrenas, tú directamente, tú te bajas, tú las entrenas, tú estás con ellas. Y yo por acá, pues como era, la escuela era mía, le dije, sí, hombre, si tú me las traes, yo las entreno, porque obviamente tenía algunos entrenadores, coaches con los que manejábamos toda la escuela. Y cuál va siendo la sorpresa que a la semana ya tenía 15 niñas en la cancha de fútbol. Y me toca la puerta de la oficina, oye, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, ahí están las niñas, ¿qué niñas? Las que quedamos la semana pasada. ¿Cuáles las entrenas? ¿Cuáles? No, ya me asomo y veo un montón de niñas ahí que nunca había visto en mi escuela. Ah, caray, pues ahora las entrenas, pues sí, y pues ahí te vas para abajo. Y fue maravilloso, maravilloso ver cómo las niñas, muy receptivas, siempre sus ojitos prendidos de lo que les decías, a donde les decías, se movían, lo que les decías en los gestos técnicos, lo intentaban. Obviamente, pateaban la pelota para todos lados, no sabían ni jugar al fútbol. Yo dije, mamita querida, ¿dónde me vine a meter? ¿verdad? Porque no sabían nada de estructura de fútbol. Y con ese equipito empezamos a competir y a crecer mucho, tanto así que después Eduardo Urdiales, hijo de don Jorge Urdiales, me invita a ser el director técnico del Instituto del Deporte de Nuevo León para fútbol femenil. Me digo, ¿pero de qué se trata esto? Pues hay que armar cuatro categorías en tal, 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 que tal categoría. Estas en dos meses están compitiendo el regional y si pasas el regional te vas a competir el nacional, vas a los diez mejores equipos del país a competir el nacional. Y ahí empezó otro tema de competitividad alta, si así la podemos decir, aunque no había prácticamente nada de fútbol femenil, más que eso, o las preparatorias y las universidades. Y bueno, pues cuál va siendo mi sorpresa que me va muy bien, ahí conseguimos la primer medalla de bronce para Nuevo León en fútbol femenil, cosa que tenía diez años o doce que Nuevo León no ganaba nada. Y ahí es donde me ve Leonardo Cuellar que él traía el programa de selecciones nacionales femeniles y me dice, oye, llevo viendo Nuevo León ocho años y nunca había visto este cambio tan drástico y qué estás haciendo y me gusta ver lo que haces y me gustaría invitarte a que vieras también lo que hacemos con selecciones nacionales femeniles y a ver qué te sirve y a ver qué me sirve lo que tú haces. Yo, pues encantado, con mucho gusto, Leo. Me invita a ver un par de entrenamientos de su selección sub-20 que tenía ahí concentrada y en esos cuando me invita me dice, oye, pues me gustaría que dirijas tú la práctica el día de mañana. Ah, caray, le digo, pues ¿cómo? Es una selección y ya imagínate, ¿no? Y le digo, pero bueno, que está bien bajo qué, qué, qué eres, qué concepto, táctico, defensivo, ofensivo. No, a ver, hazte algo defensivo. Ahí, bueno, planteé mi sesión defensiva, terminado, me dijo, oye, me gustó, qué tal si mañana haces algo ofensivo ahora. Órale, va. Ya al final de ese día no me dijo nada. Dije, no, pues yo creo que ese día no le gustó. ¿Y te quedaste? No, y fíjate, con eso las cosas, sí, claro. O sea, vamos, vámonos a comer. Ok. Y estando en la comida me dice, oye, pues me gustaría ver si te interesaría trabajar con nosotros en selecciones nacionales. Yo, pues sí, nada más que mira, yo tengo mi escuela, trabajo también en, escribiendo en el periódico y trabajo también como comentarista en TV Azteca y cómo podría compaginar esto, qué es lo que me pagarías, cuánto tiempo me demandaría, tengo que vivir en México, no tengo que vivir en México, ya, no, mira, no tienes que vivir en México, podemos adaptar todo lo que tienes, pa pa pa. Dije, órale, me encantado. Me dice, pues qué bueno porque esa selección que entrenaste es la que vas a dirigir. Ah, la cara, o sea, sí, garrotazo rápido. Pues bueno, ¿y cuándo es el mundial? No, lo tienes en tres meses. ¿Cuándo es el premundial? No, lo tienes en tres meses y eso es lo que yo he visoreado hasta ahorita. Si tú conoces a alguna otra niña que creas que puede estar ahí, tú la traes, ya es tu tema. Ok, pues gracias. Y dije, pues cómo está el tema. No, no, yo voy a estar también ahí metido, no sé qué. Y así fue cuando me empecé a dirigir en alto rendimiento ya a nivel de selección nacional y de lo que significa representar al país, ¿verdad? Oye, Robert, pues con todo esto que me platicas, yo no lo conocía, la verdad, pero eras pieza fundamental del crecimiento del fútbol femenil, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre Nuevo León y porque hoy el fútbol femenil, la verdad, está creciendo a pasos agigantados. Entonces, creo que tú eres uno de los pilares de esto, ¿no? Sí, Alex, gracias por tus palabras. Es muy difícil uno estarse echando y poniendo la banderita y presumiendo, pero sí te podemos decir que si Leo le tocó abrir brecha, a mí me tocó abrir muchísima junto con él de desarrollo, desarrollar, jugadoras. Ahorita te dije una niña que me llegó a los 10 años, Natalia Gómez Junco, y hoy tiene 28 años y está, o 27 años, perdón, y ya es jugadora profesional y ya pasó por Europa, ya jugó en universidades, becada, y de esas, pues de las que tengo en Tigres, pues prácticamente el 80% pasaron todos esos procesos que vivimos desde Nuevo León y desde selecciones nacionales. Entonces, sí, sí fue mucho picar piedra, es una realidad, para lo que hoy, bendito Dios, o Dios, no sé de qué manera, pues te digo que te pone en el camino de algo, ¿no? ¿Cómo ves el crecimiento del fútbol femenil? ¿Te sorprende? Claro, como creciendo como espuma, es muy, muy, muy agradable ver lo que se logró a raíz de haber podido conseguir que los clubes le pusieran un interés al fútbol femenil, es decir, que cada uno tuviera la obligación de tener un equipo. ¿Por qué? Porque sabíamos que iban a tener que ponerle ganitas a entrenar a esas niñas, que no íbamos a ser solitos nada más yo en Nuevo León, Leo en México, otro allá por Guadalajara, sino que ya iba a haber mucha gente involucrada, con reflectores para hacer crecer esto y la verdad es que ha crecido a pasos agigantados nuestra liga en menos de cuatro años, te das cuenta del crecimiento en el desarrollo de las capacidades físicas, el crecimiento en el desarrollo de las capacidades técnicas, el conocimiento en la parte táctica, ya se te encierran, ya te juegan una idea, ya cada técnico pues ve las armas que tiene y cómo puede competirle a otro rival y cada vez se ha ido haciendo el gap más chiquito, entonces pues simplemente era nada más ponerle cariño y trabajo y que puede empezar a explotarse y a crecer, ¿no? Ya para entrar al tema de las amazonas nomás quiero terminar de la selección, ¿pasas a Tigres o todavía hay algo más ahí? Yo dirijo tres mundiales de selección femenil sub-20, la verdad que dos muy destacados, uno, el primerito que me tocó dirigir esa selección que me tocó con Cuellar y ahí teníamos a Stephanie Mayor y ahí teníamos a Bianca Sierra que están ahorita en las amazonas. Stephanie Mayor, mi respeto. Sí, fíjate, desde el, esto fue en el 2010, nos tocó ese mundial en Alemania, en 2010, hoy estamos a 2021, estamos hablando desde hace 11 años. 2022 estamos, ¿no? 12 años, perdón, 12 años. fue la primera selección que ganó partidos en un mundial que pasó invicta a la primera ronda y que pasamos a una siguiente ronda de un mundial, ahí teníamos también a Yeli Rangel, ahí tenía a Natalia Gómez Junco, ahí tenía a Cecilia Santiago, ahí tenía, bueno, yo tenía a Charlin Corral que ahora está en Pachuca, fíjate, estamos hablando de hace 12 años. sí. Bueno, tres mundiales tuve la oportunidad de dirigir, en el siguiente tuve otra generación de jugadoras más jóvenes, Cati Martínez, María Sánchez, este, Belén Cruz, híjole. Sí, muchísimas. Muchas, que se me va ahorita. Realmente, prácticamente medio fútbol mexicano. La tenía robada porque tú conocías a todas las jugadoras, ¿no? Cuando empiezas. Eso fue un plus, ¿no? Para mí, y yo creo que también por eso Tigres también a invitarme y desde un principio también David Frech y Miguel Ángel Garza, pues cuando empezaron a armar a Tigres me decían, oye, ayúdanos, ¿qué hay verdad? Pues bueno, hay esto. Oye, Tigres Femenil, las Amazonas, este, la verdad ha sido un hitazo a nivel no nacional, internacional, este, en redes sociales inclusive son marcadas. Ahí, ahí yo creo que hay que darle un gran mérito al club, a la institución, ¿verdad? ¿por qué? Porque le dio el mismo valor a sus dos equipos, independientemente de los logros que tuviera el grandotote y el fuerte que era el varonil, pensó en grande desde que nació el equipo femenil y también hay que darle una palomota a Miguel Ángel Garza, al ingeniero Rodríguez, a David Fresh, todos ellos que dijeron, no, 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 es que en el estadio su propio horario, su propio espacio de publicaciones, su propio, nunca estuvo ligado el Twitter o las redes sociales, perdón, del varonil con femenil, su propio, sus propias redes sociales, le dieron su propia identidad, su propia imagen y eso yo creo que hay que valorarlo de la gente que tiene visión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y tanta visión, te la voy a platicar así, Alex, que empieza el proyecto de la liga y 10 equipos de la primera visión dijeron que no querían fútbol femenil y entre ellos los vecinos, ¿verdad? Y Miguel Ángel Garza dice, no me preocupa, sigue armando el equipo, si no lo hacemos me lo llevo a jugar a Estados Unidos. Ah, la visión de Miguel. No sabíamos eso. La visión de Miguel. Entonces eso, pues, la verdad es de aplaudirse, es de aplaudirse y por eso, de alguna manera, lo que crece bien, lo que se estructura bien, pues puede dar a mucho tiempo, ¿no? Porque cuando inicia la liga femenil, si estoy diciendo una mentira, me corriges, siento que todos los equipos no le ponían el mismo interés, o sea, no hacían contrataciones, no traían jugadores, o sea, sí siento que había un desnivel que hoy no lo siento, inclusive ahorita llegamos al tema, pero siento que a Tigres se le está complicando más los partidos al paso de los años, pero al principio como que no todos le echaban las mismas ganas por decirlo de una forma, ¿no? Sí, bueno, es que mira, había un desconocimiento total, y desconocimiento total hasta de los medios que hoy se atreven a hablar de una, de una acción de una jugadora solamente por agarrar imágenes de medios que ni siquiera volteaban a ver el fútbol femenil, y a qué me refiero, pues no sabían de dónde encontrar a las jugadoras, tenían miedo y tenían miedo desde nuestra propia federación, cuando a mí me acuerdo que me siento con Memo Cantú y le digo, Memo, es que obliguen a los clubes a que tengan un equipo de primera división, o no de primera división, un equipo femenil, decía yo, es que no hay jugador, Memo, tengo años picando piedra en las Olimpiadas Nacionales, fácil encuentran dos mil, tres mil jugadoras por estado sin ningún problema, y es muy fácil pulir un equipo de treinta jugadoras, la cosa es, órale, sí, va a haber que invertirle en visoría, va a haber que invertirle en unas dos, tres, cuatro semanas de que, a ver, visoría del Necaxa, visoría de Monterrey, visoría de este, del otro, para que aparezcan esas jugadoras, este, ahí, ¿estás seguro Roberto? Estoy seguro, y entonces fue cuando se hace el proyecto y se, prácticamente se les mete como cuchillo así a los, a los clubes, y obviamente hubo quienes repelaron, y, y de alguna manera, pues, sí, empezó desbalanceado a, a favor de, de aquellos que, que recolectaron más rápido a las, a las que ya tenían procesos, no, de selecciones o de selecciones estatales, las que agarraron rápido, eso, pues, son las que, las que pudieron arrancar más rápido, pero, y bueno, el simple hecho de que entrenan todos los días, que están bien respaldadas por, por el club en la parte de nutrición, en la parte de sus cuidados personales, en la parte de una mejor preparación física, de tener un gimnasio, de entrenar cinco días a la semana, de tener un partido, de lo que significa la responsabilidad de una imagen, pues, ha ido profesionalizando muy rápido todo, ¿no? Creo que ese es un paso que se ha dado, como dices tú, muy rápido, ¿no? Sí. Porque al principio, bueno, muchos jugadores entrenaban y podían hacer muchas cosas, no tenían a lo mejor la misma preparación física, y yo hoy por hoy veo que el trato es igual en el varonil que en el femenil, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Así debe ser, porque al final del día siempre creció esto pensando en cómo se iba a lograr ayudar a la selección nacional a competir a nivel internacional, porque con la selección nacional competíamos con Japón, con programas de 25 años, con ligas profesional, con Alemania, con Canadá, con Estados Unidos, con estructuras que tienen 30 y 40 años en el fútbol femenil, y nosotros estábamos en pañales solamente viendo de dónde rescatábamos jugadoras para poder competir, y entonces el proyecto de la liga femenil nace con la idea de surtir a la selección nacional. Que hoy la selección nacional pues la vemos más potente, ¿no? Claro, pues es que es lógico, es lógico, hay cuatro años entrenando todos los días las niñas, cuando nosotros a veces era, pues no puedo entrenar, profe, porque tengo exámenes y estoy en la universidad, no me da permiso ahorita y a veces llegaban en cero en su capacidad física, dejábamos jugadoras en una forma física buena para competir y de repente pues ya, hoy nombre, ya no está bien, ahora viene un poco más pesadita y ahora hay que ponerla otra vez en forma y lesiones, pues no había seguimiento para cuidarlas y recuperarlas rápido, se iban a sus casas a ver quién las atendía, todo eso pues vino a ayudar a profesionalizar la selección y por ende ahora los equipos, hablando de, porque me van a matar si no hablo de las amazonas, porque sé que hay muchos aficionados, hablando de Tigres Femenil, el primer campeonato, ¿cómo te sabe con Tigres Femenil? No, pues me sabe a gloria y, pero sobre todo porque había perdido uno antes y había perdido uno antes y contra el acérrimo rival, ¿no? Entonces, yo llego y volví, llego cuando este equipo ya era campeón, ¿no? Pues obviamente las expectativas están a tope y entonces es lo que yo hablaba, él decía, cuando me contratan, oye, ¿cómo? A ver, me estás contratando cuando acaban de ser campeones, ¿qué está pasando, no? La directiva pues tuvo sus, sus porqués, eso yo no me meto, ¿no? Este, y obviamente pues lo mínimo que podías hacer era estar peleando otra vez por un campeonato, afortunadamente estuvimos ahí peleando por ese campeonato, pero lastimosamente lo, lo perdemos, entonces, pues a luchar contra el corriente el siguiente semestre y cuál va siendo nuestro rival nuevamente, rayadas, otra vez rayadas, entonces, pues ahí sí, obviamente es, no lo podías perder, o ganar o ganar, si no, pues ahí sí te corta la cabeza todo el mundo, ¿verdad? y pues la verdad, este, sí, me, me, me sabe a gloria, me sabe a, a ese, recoger los frutos de, 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 de un trabajo de muchos años, este, hecho, ¿no? y que si bien es cierto, alguien lo había aprovechado antes, pues qué bueno, nadie, como dicen, nadie sabe para quién trabaja, y, y bueno, pues fue un, un, de entrada un poco de un alivio de decir, ok, ya, 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 ya estamos a la par, ¿no? Ahora, ahora sí empieza todo lo que, lo que yo pueda hacer crecer a este, a este equipo y para fortuna, pues logramos ese, 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 ese bicampeonato, ¿no? De ahí se da ese campeón de campeones, es a lo que te refieres, ¿no? El bicampeonato, el campeón de campeones. El campeón de campeones en ese equipo que, yo veo Tigres Femenil cada año, más potente, más potente, más potente, o sea, cada vez, hoy sí podríamos hablar de, de la salida de, de Katy Martínez, de, de María Sánchez, que yo te voy a confesar, María Sánchez, o sea, yo le pongo un pedestal, a mí es mi jugadora favorita junto con Stephanie Mayor, sé que María tenía como una ilusión de ir a Estados Unidos, ella es de Estados Unidos, ¿no? Ella es, mira, te voy a platicar la historia de María Sánchez, para que la gente que habla y dice, y que yo, y que no la quiero, ay, qué desesperante es escuchar a la gente, a María Sánchez la encuentro yo en una visoría en Los Ángeles, ella venía de haber manejado 12 horas durante toda la noche para hacer una visoría para mi selección sub-20, aquella que participamos en el Mundial de Nueva Inés en 1990, perdón, en el 2006, 2016, perdón, 2016, y baja María Menudita, me acuerdo, este, muy apenadita y se acerca a nosotros, llegó tarde al horario de la visoría, es que, perdón, vengo manejando 12 horas, mi hermana me acompañó para podernos, este, llegar aquí y queremos ver si podemos tener una posibilidad y yo le dije, claro, no te preocupes, a ver, estírate un poquito, no te vayas aquí a desgarrar la primera que te metas, a ver, la mandamos a calentar ahí con el preparador físico y pum, la metimos, no necesitamos más de cinco minutos para ver la niña cómo empezó a driblar y las características que tenía su pierna izquierda y lo que más nos atrajo, no teníamos zurdas, pues encontré una zurda, oye, a ver, ven, ya, ya, no te preocupes más, en cinco minutos, en cinco minutos, ven, ¿de dónde eres? No, pues oye, ay, dejo ahí arriba, este, ¿cómo está tu tema? No, pues yo estoy buscando una beca en una universidad, ok, dame todos tus datos, pa, 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 ¿nunca has participado para una selección de Estados Unidos? No, jamás, ni un ODP, los ODP son los centros de reclutamiento que tiene Estados Unidos, que tiene más de 40 centros en Estados Unidos de reclutamiento para sus selecciones y ella siendo mexicanoamericana, pues podía también participar para Estados Unidos, bueno, a ver, ¿tienes tus papeles? Pues no, ¿qué papeles? Pues necesitas tu pasaporte mexicano, pues lo saco de inmediato, va, pues ahora le vente y en un mes nos vemos en México y ahí ya la federación le paga su vuelo, la trajimos a la Ciudad de México y fue una, fue muy agradable verla llegar a María y cómo empezó a crecer, empezó a embarnecer, empezó a, del trabajo que empezamos a hacer con ella en Selección Nacional y la llevamos al premundial, es un premundial maravilloso conmigo, este, jugando por izquierda, yo la había visto que también podía jugar por de centro o por derecha y nos la llevamos al mundial y fue la reina del mundial y de ahí la, le salen ofertas de las universidades por todos lados de Estados Unidos y después termina su carrera y ahí la, en el draft la draftea el Chicago Red Stars pero llega el Chicago Red Stars y no la tomaban en cuenta ni para los interescuadras, claro, el nivel de repente competitivo de Estados Unidos pues es, es muy alto, tienen a lo mejor 25 Marías, ¿verdad? Entonces no le daban chance y entonces pues cuando yo llego a Tigres le digo a David, oye, María, María, está allá, está sin jugar, busquémosle, no sé qué pasa pero de buenas a primeras en Nueva de Garga Tigres llega a Chivas. Llega a Chivas. Yo obviamente, ya sabrás, ¿verdad? Pues el guito en el cielo pero bueno, dijimos ni modo, ni hablar pero solamente firma por un año y para fortuna nuestra el segundo semestre es cuando se cruza lo de pandemia, ella no juega para Chivas, termina su contrato y volvemos a, le vuelvo a insistir mucho a Toño y allá estaba el ingeniero de María pero es que para qué me decía el ingeniero me acuerdo es que está Jackie, ¿por qué otra zurda? ¿por qué otra por izquierda? Es que le va a venir a ayudar va a hacer que crezca Jackie y va a competir y María también puede jugar por derecha y puede jugar centro delantero y va a ayudar. Bueno, se convenció y ahora ahora a todo mundo le lloramos ahora a todo mundo le lloramos y ella realmente quería jugar en Estados Unidos y a eso voy y a eso voy cuando ella nos firma nos dice yo ok, sí, sí quiero ir a Tigres pero solamente por un año y aquí le decimos no, 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 por dos no, es que mira yo quiero tengo mi sueño de debutar en la Liga de Estados Unidos tengo que jugar en la Liga de Estados Unidos y bueno pues para mala suerte de nosotros estando obviamente en los aparadores se fija en ella de Houston Dash y le pide le compra los derechos al Chicago Red Star de María entonces María al ver esa posibilidad pues con más razón dijo nada más un año yo me quiero ir a Houston Dash sé que ahí puedo jugar y pues lógico este Houston Dash luego luego en cuanto adquirió los derechos y empezó a hablarle todos los días al club y que la prestan o las en el verano y pues para tener con Denda María la prestamos esos en el intermedio yo me acuerdo de los dos torneos yo te hicieron un video ahí que dijo que iba a regresar porque la gente se alteró sí, ya sabes todo el mundo se alteró pero así estaba estaba hablado desde un principio que ya iba a estar un año nada más y bueno vino nos ayudó en lo que pudo para que este equipo siguiera creciendo ¿crees que para todos los que y me voy a incluir le lloramos a María Sincha ¿crees que algún día pueda regresar? hoy tú ya la ves como que su mente porque estuviste en el día día en la liga de Estados Unidos mira yo creo que si algún día piensa regresar a México sí regresaría aquí porque creo que se encariñó mucho con esta afición la afición se le entregó pero veo difícil veo difícil también tiene sueño de ir en algún momento a Europa y la única manera que ella sabe que va a ir a un buen equipo a Europa es pasando o jugando en la liga de Estados Unidos entonces veo difícil que pueda regresar lo que habrá que ver ahorita es que tanto va a jugar esperemos que logre hacerlo mucho yo creo que aquí este año también le sirvió muchísimo en su crecimiento no solamente para para clubes sino a nivel selección entonces ojalá que pueda seguir creciendo oye Robert explícame algo para entender un poquito tienen los derechos Houston Dash Chicago se lo vende Houston Dash Tigres en México si ella hubiera querido si ella hubiera querido seguir no tiene nada que ver que tenga los contratos los derechos en Estados Unidos no son dos cosas aparte es que en Estados Unidos están con el famosísimo pacto de caballeros ah lo que teníamos nosotros acá ahora lo tienen allá así es entonces si ella quiere regresar a Estados Unidos solamente regresaría al club que tiene sus derechos ok solamente pero para el mundo ella terminó su vigencia de contrato con Tigres o sea no tiene contrato con nadie puede contratarse con quien quiera si o sea tiene los derechos pero no la puede obligar a jugar así es entonces ahorita lo que tiene Dash es un año de derechos de ella firmó un año de contrato pero ella al terminar ese año puede volverse a ir donde ella quiera verdad muy bien bueno pues vamos a hablar de las jugadoras que llegan bueno Katy Martínez también se va Katy también pues la gente como que pues se saca de onda pero la verdad yo te voy a decir algo antes de que tú me des tu opinión el último año futbolístico porque yo te digo que soy fan de Tigres he seguido prácticamente todos los años a Tigres femenil Katy el último año tuvo dos lesiones que jugó poco la realidad ella estaba jugando muy poco si mira primero si mal no recuerdo fue una lesión muy fuerte de su tobillo contra Chivas antes de las de iniciar la liguilla precisamente del bicampeonato verdad una lesión muy grave de no miento la primera lesión fue de su rodilla de alguna manera empezó con molestias 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 en su rodilla y pensaban que podía como cristalizarse ahí el no me acuerdo si el tendón o no sé qué pasaría y tuvo que abandonar casi cinco o seis fechas la logramos regresar pues prácticamente para la liguilla pero obviamente pues venía con mucho retraso ¿no? o retraso de sus capacidades físicas y si bien es cierto pues la calidad pues esa no se la va a quitar nadie y Katy también es otra de las niñas que tengo desde los doce años tenían en Nuevo León ¿no? en selección Nuevo León y que la conozco como la palma de mi mano pues obviamente pues claro son como mis hijas pues claro que el uno que quiere o uno como técnico lo que quiere es tenerlas dentro de la cancha pero el equipo venía muy 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 embalado muy embalado muy embalado muy embalado y pues veíamos las prácticas y la veíamos un poquito abajo y bueno se toman decisiones técnicas ¿verdad? los equipos se tienen que tomar y al final bueno por fortuna logramos quedar campeones logró jugar algunos partidos de la liguilla iniciamos el siguiente torneo y yo la regreso a su puesto de de titular yo digo claro mi jugadora de 17 goles yo no la voy a perder yo la tengo que recuperar y la voy a recuperar desde la jornada uno o dos y logramos recuperarle tanto así que llegó a meter 14 goles o 12 goles si mal no recuerdo y viene otra vez la lesión y esa fue la lesión de su de su tobillo y ese sí en un partido contra Chivas precisamente en el estadio de Jalisco me acuerdo mucho en el Jalisco un choque con la portera ¿no? un choque con la portera y la defensa sí sí me acuerdo y bueno pues para mala mala este fortuna nuestra se ausentó prácticamente no me acuerdo en qué jornada fue lo de Chivas pero fueron casi tres semanas estuvo prácticamente parada que fueron las dos de terminar la liguilla más una que en la que se corta el campeonato hasta que reinicia la liguilla porque empiezan primero los varones y ahí empezamos a jugar la la liguilla ¿no? y entonces pues obviamente no la veíamos todavía en el ritmo o sea había tenido un bajosito normal y le volvió a pasar lo del torneo anterior y volvimos a tomar la decisión de traerla de recambio e irla llevando en minutos tal cual lo hicimos con Natalia con Nati Villarreal que también estuvo muy mal de su rodillita y que en esto no es nada más porque ya está ya dentro de la cancha nos va a dar el mismo resultado que nos ha dado siempre ¿por qué? porque las capacidades físicas queramos o no se alteran ¿no? y bueno tuvimos la fortuna de llegar nuevamente a esa final donde ya todos sabemos lo que pasó desde el partido de ida la jugadora que nos sacan en la mesa ¿no? a Fanny y ahí pues yo decidí que Katy iniciara de regreso en la final y bueno pues lo que ya pasó ¿te pesó mucho esa expulsión? porque pues es una jugadora clave sí, pues claro que pesa es una jugadora clave la que mueve el equipo que la metodología o el método o el modelo de juego que tenemos gira alrededor de jugadoras importantes como es toda tu columna vertebral ¿no? Fanny Liliana Mercado Nancy Antonio Cristina Ferral y Greta la portera ¿no? pues obviamente te quitan una pincecita pues hay desajustes desajustes normales pero aún así yo creo que pudimos haber hecho algo más en esa final oye para esta temporada llega Canu y Mia Fischel ¿no? sí dos jugadores de nivel Canu creo que desde el principio creo que a Mia le falta adaptación ¿no? es que son son currículums muy distintos y son las posiciones por ejemplo porque mucha gente quiere decir llegó por María llegó por Katy no 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 realmente ahorita hemos adaptado algunas cosas si juega por fuera Uche por derecha o por izquierda tipo María sí y si juega de centro delantero Katy pero no quiere decir que sean específicamente una por la otra perdón Mia Fischel Katy pero con currículums muy distintos Uche comprobadísima en la universidad metiendo casi 108 108 109 goles y ya jugando en una liga profesional sueca que es muy fuerte y haciendo también una cantidad de goles muy buena y Mia en un proceso universitario más joven siendo muy destacada en selecciones sub 20 sub 17 y sub 20 de Estados Unidos muy catalogada por el programa de Estados Unidos pero todavía es una experiencia profesional ¿es su primera experiencia? es su primera experiencia profesional ella realmente ha jugado para selecciones menores y para universidades de Estados Unidos para la universidad de UCLA de Estados Unidos es su primera experiencia como una jugadora profesional entonces bueno yo creo que son madurez hay una madurez distinta y pues yo creo que hay que irlas llevando incluso al estilo de juego que tiene nuestro equipo porque esa es otra cosa ellas no son jugadoras muy verticales de un fútbol muy abierto tanto en Estados Unidos como en Suecia de idas y vueltas y aquí llegan y se empiezan a topar con que los equipos se te encierran te la apuntean para todos lados no hay idas y vueltas no tienen espacios donde picar empezamos a necesitar de ellas el juego corto en espacio muy reducido porque pues a nuestro equipo ¿quién se le abre? no pues no nadie se le abre sí sí poquitos entonces tratando ahorita de sacarles lo más que podemos de sus características e incluso modificando un poquito de nuestro modelo de juego para que ellas tengan esos espacios que necesitan y donde han sido muy destacadas pero yo creo que va bien van bien también las dos oye el equipo de Tigres Femenil te lo decía hace rato siento que ya se le complica los partidos porque ha subido o sea porque la gente dice Tigres Femenil así te lo la otra vez lo platico con Toño acostumbró a la gente a ganar a golear y a gustar y hoy no puede Tigres Femenil o sea mete un gana uno por cero está mal Tigres o sea creo que así pero se ha complicado se ha cerrado los equipos han crecido no le queremos dar ese valor a lo mejor ese es el problema cuando no no quiero decir no saben porque nuestra afición es muy sabedora de fútbol cuando no estamos todo el tiempo y todo el día viendo qué está pasando con los demás equipos todos se han reforzado muy bien para empezar todos se han preocupado por hacer pretemporadas este equipo Amazonas tiene más de cuatro años sin poder hacer más de una pretemporada de más de diez días todos los demás equipos las hacen de cinco o seis semanas ¿no? ¿qué quiere decir? si lo ves así fácil en suma de horas en los últimos cuatro años todos los equipos han sumado el doscientos o trescientos por ciento de lo poco que hemos sumado nosotros para mantenernos ¿por qué? porque termina un torneo y ya estamos llegamos a la final y ya estamos a las dos semanas jugando el siguiente torneo o termina un torneo y se me van diez jugadoras a selección nacional nos quedamos con la mitad del grupo y solamente la mitad del grupo le podemos dar una base entonces obviamente las preparaciones de todos los equipos son distintas todos están creciendo muchísimo efectivamente se han reforzado se abrieron las plazas extranjeras jugadoras que hemos o que Tigres ha dado la oportunidad de salir han ido a reforzar a otros equipos estaban aquí y ya están en otros equipos ¿qué quiere decir? bueno va a subir su nivel lógicamente de los otros equipos ha habido mejores entrenadores cada vez los clubes se han preocupado por poner gente capacitada no hablo de género gente capacitada y eso ha hecho que se juegue mejor tácticamente tengan mejores metodologías de entrenamiento haya más exigencia en la disciplina la responsabilidad en lo que demanda el profesionalismo de cada futbolista y eso se refleja en la cancha mal o bien antes venía venía al pueblo y te aguantaba 20 minutos corriendo ahora te aguantas 70, 80 ¿verdad? y jugando a una idea antes a lo mejor las niñas estaban aprendiendo y corrían para todos lados y hoy no hoy ya dicen no, pues no le salimos le jugamos de contra lo desesperamos le quitamos la pelota la gente lo va a empezar a presionar y sí la gente nuestra gente quiere ver que desde el minuto uno ya estés goleando 10-0 esa es la realidad y no es justificación al final uno lo entiende y también como yo le digo a mis jugadores sí, todos están creciendo nosotros también estamos creciendo pues por eso estamos todavía manteniéndonos este arriba arriba ¿verdad? claro ¿dónde notas un crecimiento más grande? ¿en el que empieza de 0 o en el que empieza de 10? pues subir del 10 al 11 pues obviamente va a ser más complicado que subir del 0 al 6 ¿verdad? o sea porque se nota más más bien ese crecimiento totalmente de acuerdo y también se están notando en las tribunas yo veo en la tribuna que la gente va más al estadio digo Tigres pues ha sido el equipo que siempre ha llevado gente pero ahora veo que en Pachuca en Puebla en Atlas en Rayadas digo en Rayadas también ha tenido su gente o sea cada vez veo más gente y pues nada más felicitarte Robert porque la verdad el crecimiento del fútbol femenil ha sido enorme y creo que tú vuelvo aunque yo sé que tú tú eres pieza fundamental ahí de este crecimiento gracias por esas palabras Alex y la verdad también yo agradecer a toda esa gente que me critica agradecerle porque al final nos permite estar siempre con las luces prendidas y siendo más pasional y a mí me encanta esto y me encanta vivirlo soy muy pasional y que haya esa exigencia nos obliga a nosotros a estar siempre buscando mejoras constantes y agradecerle también a nuestro público que es maravilloso y que gracias a ese público hoy es lo que hay lo que es nuestra liga hoy puedo decir gracias al público de Tigres la liga de México ha cambiado en la imagen a nivel mundial y ha cambiado en la imagen a nivel nacional de lo que significa el fútbol femenil le mandaron a hacer hasta un uniforme para Tigres femenil que no hay claro bueno fíjate lo que es la importancia de eso la marca de ropa Didás decidió hacerle un un diseño especial al equipo cosa que no tienen en ninguna parte del mundo y eso pues todas esas cositas son un valor agregado y llegan patrocinadores y llegan cosas con Tigres bendito Dios hay gente que se está dando cuenta que también es un nicho de mercado para muchas otras cosas no solamente para el tema del deporte es un nicho de mercado para un tema de igualdad de igualdad de género de cómo se llama de ampliar perspectivas y opciones de trabajo y pues al final se echan a dar la maquinaria y padrísimo para que ojalá y nuestras futbolistas del día de mañana puedan devengar lo que devenga un varón y eso sería maravilloso oye que tanto ya estamos casi por terminar tengo dos tres preguntas pero que tanto te dolió esa perfección que lleva Tigres fue contra Chivas en el último minuto mete no me acuerdo el gol quien lo metió de Chivas Licha Cervantes Licha fue Licha soñabas soñabas con la perfección me imagino era una presión que tenía el equipo te dolió eso o no era tan importante no no claro claro que me dolió muchísimo porque siempre uno trata de trabajar para mejorar semana a semana claro claro que genera una presión extra extra verdad porque chin que no nos lo vayan a quitar y que luego eso le vaya a pegar tan fuerte a lo mejor en el ego de nuestros futbolistas y entremos mal a la liguilla y que no podamos estar siempre siempre están esos fantasmitas en la mente quizá de uno como entrenador y pues claro que nos dolió y le vuelve a doler muchísimo este equipo porque ya había tenido una temporada muy buena prácticamente invicta antes de que yo llegara también y las dos que tuvimos invictas no se han podido coronar entonces eso bueno pues claro hay que buscarlo hay que buscarlo son de las cosas ahí que que se tienen como objetivos y que bueno tener siempre una lucecita a la que quieras llegar oye se me pasaba y es algo muy importante el recuerdo de Batocletti que tuvo que ver con Tigres Femenil y es un gran ícono lo recuerdan día a día él pues inició a Tigres Femenil ¿no fue su primer entrenador? él fue el primer entrenador que decide el club que ponerle a las chicas ¿verdad? él y el señor Razo que también hay que tomarlo en cuenta porque los dos hicieron un gran trabajo y por supuesto que como lo decía yo siempre y cuando estábamos en selecciones ojalá más gente de fútbol se acerque con estas niñas para que vean que no somos los únicos locos que les vamos a pedir lo mismo y entonces para nosotros bueno es maravilloso que gente de fútbol con esa experiencia esa trayectoria también tuvieron la posibilidad de dirigirlas y de permearles cosas de lo que significa el profesionalismo ¿no? entonces pues claro que tiene un valor maravilloso lo de Osvaldo ¿no? el profe Osvaldo te ves campeón esta temporada rayadas va invicta te ves campeón que bueno que haya ese tipo de ¿cómo se dice? de competitividad ¿no? te obliga te obliga y te demanda muchas cosas claro que desde que yo inicie cualquier torneo siempre estoy pensando en cómo vamos a rescatar ese trofeo yo no estoy acá como nos pasaba en el fútbol que a veces ya con calificar se dan por bien servidos si nos metemos esa presión y esa obligación de buscar el campeonato ¿se busca en Tigres la internacionalización? de tener partidos roce desde un inicio desde un inicio bueno ya se tuvieron dos con el Houston Dash lastimosamente para nosotros en el segundo partido pues tuvimos con el medio equipo ¿verdad? y no se puede no se puede hacer un partido competitivo al 100 como lo quisiéramos pero sí claro yo ya sueño con que haya una CONCACAMPIONS ya está en el en CONCACAF el modelo lo están pensando para finales del del 2000 o mediados del 2023 que ya empiece una CONCACAMPIONS femenina entonces claro claro que me veo ya pensando en ese tipo de cosas a cada rato yo le pido al club que nos acerquemos a los clubes de Estados Unidos para tener roces porque yo sigo pensando que todavía nuestra futbolista mexicana le hace falta seguir creciendo en ese roce internacional ¿verdad? y también incluso para nuestra misma afición que se dé cuenta cómo está el fútbol a nivel mundial claro totalmente o sea si vi nuestro equipo Tigres ha crecido muchísimo pero todavía estamos buscando crecer a los niveles top del fútbol mundial y esa es la tirada ¿esa CONCACAMPIONS terminaría como un mundial de clubes también? no creo ¿es soñar mucho todavía? es soñar mucho sí pero bueno lo que sí ya ves es que ya hay Champions femenina sí 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 ya la seguimos sí claro entonces pues por qué no yo creo que como sigo insistiendo todavía acá en Sudamérica estamos tarde ya hay libertadores femeninas seguimos siempre CONCACAF siendo los últimos no entiendo por qué pero ya hay libertadores ya hay Champions ¿por qué no hay Champions CONCACAMPIONS ¿verdad? hoy los ojos del fútbol femenil están puestos aquí en Monterrey y es por eso que le dan el premio del premundial ¿no? que es en julio estado universitario estadio de rayadas es que mira CONCACAF se da cuenta de que de que nuestra afición está siendo muy muy metida con los equipos y qué es lo que quiere darle difusión al fútbol femenil en CONCACAF para que haya más 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 gente trabajando para para el fútbol femenil entonces antes todos los premundiales eran en Estados Unidos porque aparte es el que tiene el que tenía el billete y ahorita se da cuenta CONCACAF de la expectativa que genera pues dice pues qué mejor si metemos a todas nuestras elecciones allá y le dan como premio a la ciudad ese premundial que no es fácil así que van a tener aquí a Estados Unidos a Canadá que son los tops del mundo el ranking 1 y el ranking 5 del mundo los van a tener jugando aquí en contra de nuestra selección mexicana en el estadio de Tigres en el estadio de Rayados no hombre pues es padre ¿no? Últimas dos preguntas ¿regresarías a la selección como director técnico? ¿te gustaría ahora que ha crecido? Bueno decir que no sería pensar chiquito pues siempre hay que estar hay que pensar en buscar la competencia a esos niveles y si se da la oportunidad aunque yo al final del día ahorita soy súper fiel y súper agradecido con el club y obviamente en ningún momento pensaría dejarlo tirado pues uno no sabe en esta parte profesional cómo se presentan las situaciones ¿no? Y la última pregunta ¿te gustaría en algún momento de tu vida entrenar a lo varonil? Qué bueno que me haces esa pregunta es que yo cada vez que me hacen la pregunta le digo a la gente es que esto no es de género No, no, no yo sé pero Y claro Sí, sí Sí, sí ¿por qué no? ¿verdad? ¿Por qué no? Que hoy yo la verdad estoy este para mí es muy muy pasional y padrísimo dirigir a las niñas porque te das cuenta cómo reflejan tu sentir futbolístico de una manera maravillosa ¿no? Sí Pero pues obviamente en esa parte de crecimiento como uno como director técnico pues sería ponerme un techo muy chiquito y decir no, está muy grande o muy lejos para mí el tema del varonil No, y te puedo decir que de alguna manera hasta me siento muy capacitado y también te puedo decir que para aquellos que de repente lo dudan a veces es más difícil hacer jugar un equipo femenil que un varonil porque a las niñas hay que enseñarles muchísimas cosas todavía llegan o llegamos a las primeras divisiones y hay que seguir desarrollando gestos técnicos y hay que seguir desarrollando capacidades físicas y hay que seguir enseñándoles las variantes tácticas entonces en el tema de gestión este todo el día no te puedes dormir ¿verdad? Sí Entonces, sí, claro claro, es una gran ilusión esa parte también pero bueno yo creo que todo se da a su momento yo la verdad nunca forzo nada voy en el día a día la semana a semana lo que pasó es historia no puedo pensar en los mañanas si no he trabajado hoy y sí me propongo objetivos y metas pero hay que ir con pies de plomo ¿te ves alzando el campeonato ¿en qué es? ¿Mayo, junio? Tengo que verme, claro pues si no imagínate ¿para qué compito? Robert, pues muchas gracias por aceptar la invitación por ser parte de este proyecto de la trayectoria podcast invitarle a la gente que nos siga en todas las redes sociales en Instagram en YouTube en TikTok Apple Music pues estamos en todas las redes y esperamos que haya sido desagrado A ver si nos aguantan hablando tanto ya que se calle esto No, no, no lo tenemos contado una hora duran todos esto duró una hora y creo que la gente se va a divertir mucho con este podcast y va a entender algo que a lo mejor no entiende porque a veces en los medios de comunicación no hay tanto espacio es muy difícil explicar todo esto o cómo viene la historia de cosas bueno, pues te agradezco mi Robert ¿le damos uno o no? sí, aquí estamos órale bueno los dejamos y nos vemos en el próximo episodio de la trayectoria podcast gracias gracias gracias